Nosotros tenemos que trabajar, estar al 100% y más para poder competirle igual y igual y poder pasar de fácil. ¿Qué se le dice al hincha Marcelo antes del partido con Petroleros y posiblemente el partido con River Plate? ¿Hay que pedirle tranquilidad independientemente del apoyo que se tiene que brindar? Sí, apoyo tiene que haber. Creo que estamos en un momento muy bueno. Bueno, estamos en una situación histórica, entonces qué más pedir que estén ilusionados como nosotros y que tiren para adelante para que podamos hacer buenos partidos y poder marcar más historia. Gracias Marcelo.